Más de 300 familias de las comunidades capitalinas El Prado, Lajas Oriente y Poniente fueron beneficiadas con el abastecimiento de agua potable a través de cinco pipas puestas a disposición por la Alcaldía de San Salvador. El alcalde Ernesto Mason confirmó que en total son 20 pipas las que estarán disponibles para ayudar a los habitantes de los seis distritos capitalinos el tiempo que dure la emergencia provocada por los daños a una tubería madre en Nejapa. Estamos en colaboración y coordinación con ANDA. ANDA nos ha puesto tres lugares desde donde podemos llenar las pipas y todos los recursos disponibles de la administración están orientados a evacuar esta emergencia y apoyar a la ciudadanía en esto.